Y quiero presentarles ahora a nuestra siguiente invitada, que les digo, yo estaba preparando la llamada, de pronto contacto a Frida, después contacto a Daniela, nuestra siguiente invitada, Daniela Torres. Y me encanta porque cuando estuve escuchándolas a las dos, antes hago una pequeña entrevista para conocernos, para calentar motores, y entonces me doy cuenta de las similitudes y circunstancias. Joven que decide decir sí a Inmunotech, se encuentra en una encrucijada, ¿no? Entre seguir esa parte tradicional o decir sí a una oportunidad diferente. Ella me sorprendió también porque tu historia ha sido de mucho reto también en la parte personal del apoyo social, ¿no? Dice Eri Worri, citándolo nuevamente, tenemos que estar conscientes que va a haber una estima social temporalmente dañada, ¿no? O sea, porque a lo mejor las personas no comprendan lo que estamos haciendo. Y eso me encantó porque ayer que platicaba con Daniela, eso es algo que también te ha sucedido. Pero sobre todo yo quiero que la escuchen a ella. Ella es Daniela Torres, Nueva Diamante de Inmunotech. Y por favor, Daniela, preséntate a la audiencia y cuéntales quién eres y cómo llegó Inmunotech a tu vida, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. De verdad que estoy súper emocionada y después de escuchar la maravillosa introducción de Anel y la historia sorprendente de Frida, que cada que la escucho me llena de emoción y escuchar estas historias de verdad que a mí es lo que me dice, estás en el lugar correcto, estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque como bien mencionaba Frida, yo también, igual me pasó pues como joven, yo sí estaba preparada, estaba programada para entrar a la carrera, estudiar y pues buscar un empleo, ¿no? Entonces, bueno, quiero contarte un poco de cómo fue que llegó Inmunotech a mi vida, o un poquito antes más bien, que fue cuando yo salí de la preparatoria, yo estaba buscando un empleo, ¿no? Salí en mis vacaciones, dije, no, pues voy a buscar un empleo, algo que me dé pues un ingreso para ser un poco más independiente, según yo, de mis padres y ya no pedirles dinero, ¿no? Entonces, en mi búsqueda, este, doy con un estudio fitness de mujeres, que a mí me encantó, porque yo iba a entrar a la carrera de nutrición clínica, entonces dije, esto es para, esto es para mí, ¿no? Este, este trabajo, era como yo pensaba. Cuando entré ahí, entré como recepcionista, pues me gustaba mucho, me daba también, este, la comodidad de poder hacer mis tareas, de poder estar en la escuela, pero después empieza una carga más, más fuerte, ¿no? Cuando empieza, empiezan a darme más trabajo, a empezar a hacer la contabilidad, la administración, y pues yo por querer hacer más, por decir, bueno, pues, este, pues yo creo que a muchos les ha pasado aquí, tal vez, y no solo jóvenes, yo sé que también adultos, siempre por querer dar algo más en su empleo, o un plus, o el querer recibir también, pues, algo más, este, pues, hacemos de todo, ¿no? Empecé a hacer, les digo, la limpieza, empecé a hacer la contabilidad, la administración, bueno, terminé haciendo todo, todo me hice hasta instructora, y adivinen cuánto me pagaban, eso fue sorprendente, me pagaban 600 pesos la semana, 600 pesos, imagínense, pues, ¿qué hacía con eso? Pero luego me di cuenta, que bien mencionaba Frida, lamentablemente, los empleos aquí en México están muy mal pagados, y más para un recién egresado, ahora imagínense para mí, que yo apenas estaba estudiando, eso fue como un balde de agua fría para mí, que dije, ¿qué vas a hacer, Daniela? ¿Qué vas a hacer si así son los empleos pagados, los sueños que tienes, o que tal vez en ese momento yo pensaba que tenía, que cuando entré a Inmunotech me di cuenta que soñaba así, soñaba chiquitito. Pero bueno, en ese tiempo, en ese transcurso, yo conocía a una persona maravillosa, que amo muchísimo, que tengo la fortuna de que sea mi patrocinador, y también mi novio, Edgar Figueroa, diamante ejecutivo de Inmunotech, y él me contaba, me contaba con tanta emoción, pues, lo que él hacía, lo que hacía toda su familia, lo que se dedicaban, que todos hacían Inmunotech, yo los veía, convivía con ellos, y decía, guau, qué padre, o sea, qué padre, pero en mi mente estaba el, qué padre que a ellos les va muy bien, pero, pues, yo no, yo no, yo no porque yo nunca he hecho eso, yo no porque, pues, no sé cómo se maneja eso, este, yo pensaba y yo tenía en mi mente el, ellos sí, pero yo no, yo no, a mí no me va a ir igual. Entonces, yo seguía con mi empleo, seguía escuchando, conviviendo con ellos, pero un día súper enfadada en mi empleo, después de un regaño, o más bien muchos regaños que me, que me tocaban a mí, aunque era parte, no era parte de mi empleo, esos regaños, bueno, llego súper enfadada, llorando a mi casa, le digo a mi mamá, sabes qué, yo creo que ya quiero renunciar, ya no quiero hacer esto, no sé qué voy a hacer, pero ya, le cuento también a Edgar y me dice, oye, pues, ¿sabes qué? Ve a una junta de inmunoteca conmigo, vamos, acompáñame. Y yo, pues, bueno, está bien, ¿no? Me gusta, me gusta conocer cosas nuevas, nunca me he considerado una persona cerrada, entonces dije, ok, ya está bien. Cuando voy a la junta, me quedo, guau, ¿por qué no vine antes? Porque vivir esa experiencia, y déjenme que no fue una convención, fue solo una junta central. Cuando voy a esa junta, y voy a todas las personas teniendo éxito, de todas las edades, jóvenes, adultos, adultos mayores, ya con historias sorprendentes, dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero lograr, así es como yo quiero vivir. Veía, imagínense si no, veía a todos felices, a todos sonriendo, y luego contando sus historias, pues, ¿quién no quiere eso, no? Entonces dije, ¿sabes qué? Sí quiero hacerlo, voy a hacerlo. Y dije, pues, vamos, ¿no? Dime cómo, qué tengo que hacer. Edgar me dice, pues, ¿sabes qué? Lo primero tienes que aprender, tienes que capacitarte, tienes que leer, tienes que escuchar audiolibros, y decidí hacer caso. Dije, ok, si ustedes ya tienen éxito, y me dices que tengo que hacer esto, pues, voy por ese mismo camino que ya está trazado, ¿no? Me dijo, pues, lee este libro, lee este libro, y recuerdo muy bien algo que creo que no se me va a olvidar. Fue de los primeros comentarios que recibí, que como bien decía Anel, claro que hay personas que tal vez nunca han escuchado la oportunidad de redes, me mercadeo, nunca se han dado a la tarea de investigar cómo funciona realmente, y únicamente se quedan con el pensamiento o con las ideas que escuchamos de otras partes, sin investigar por nosotros mismos. Bueno, pues, me pasó esto porque yo estaba en la universidad, un día, recuerdo, en mis horas libres lo que yo hacía era que me ponía a leer, estaba tan contenta que me ponía a leer, me ponía a prepararme, ¿no? Entonces, me recuerdo que estaba leyendo el libro de El Negocio del Siglo XXI, y estaba en hora libre, estaba en mi mesa banco, yo bien contenta, luego llega uno de mis compañeros y me dice, ¿qué lees? Pues yo súper contenta, dije, mira, entonces estoy leyendo este libro, ¿no? Entonces él voltea y ve a otro compañero y le dice, mira, se está preparando para estafar gente, y yo me quedé, me quedé sin palabras, ¿no? Lo único que hice fue, me reí y le dije, bueno, no, no lo has leído, no lo has leído, y así, un comentario tras otro, ¿no? Comentarios de, ya te vas a ser mío, Naria, comentarios de, una y otra cosa que tal vez muchos hemos escuchado allá afuera, a muchos nos han hecho esos comentarios, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, decidí hacer caso omiso a esos comentarios y mejor escuchar a las personas que ya estaban teniendo éxito, a las personas que ya estaban al frente, a las personas que estaban felices, personas que ya habían pasado un proceso, decidí escucharlas y seguir sus pasos para poder yo también llegar en algún momento al lugar en el que ellos estaban, a soñar tan grande, ayudar a tantas personas y al poder decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo valioso con mi vida y no únicamente estoy yendo por el camino que todos tomamos, que la mayoría tomamos, que es el ir tras otro camino que no te lleva a cumplir tus sueños, entonces de verdad que agradezco infinitamente el haber conocido a esta familia tan exitosa, a estos líderes que yo sé que Dios los pone en el camino, Dios te pone a las personas correctas que te van a llevar a ser y te vas a, como aquí lo decimos siempre, que nos apalancamos todos, nos unimos todos y pues gracias a Dios decidí, decidí seguirlos a ellos, decidí hacerlo y pues ahora estamos aquí conviviendo y compartiendo con estas personas maravillosas. Daniela, te quiero decir que mi hermana de inmediato me mandó un WhatsApp y me dijo, no, ¿cómo es posible que le hayan dicho eso? Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido, hasta me puso una cara de, ya la estoy ventilando de enojo, ¿no? La carita, limoticón y rojo, de verdad yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado que de pronto tú escuchas la información de Inmunotech y dices, wow, y se te iluminó el cielo, así como tú dices, y vas a tu casa o vas con los amigos y piensas que todo mundo va a ovacionarte y te van a recibir con fanfarias y realmente no te encuentras con algo contrario a eso, ¿no? Y es fabuloso que nos estés compartiendo esta experiencia que tú has tenido, a mí me gustaría que nos cuentes porque en otros de los chats, así que si tienen preguntas, láncelos a los chats porque todavía estamos en tiempo de leerlas, Alfonso, un querido amigo, un líder joven de la organización decía, es que gracias por la explicación de Frida acerca del miedo y ahora tú, Dani, también lo estás comentando, ¿qué has hecho? Ya nos diste una cátedra de lectura, o sea, nos tenemos que pegar con las personas, o sea, reunir con las personas en donde queremos estar, entonces leer, estar en eventos, reunirte con personas positivas, o sea, yo no me puedo imaginar qué puede pasar por la mente de un joven que está solo, que no tiene apoyo y que no toma la decisión de unirse, de aliarse con esas personas positivas, ¿no? Pero hay otra cosa importante que es la práctica, que es dar presentaciones, dar sesiones, bueno, tú eres joven, seguramente ahí también hay un tema en cuanto a las presentaciones, sesiones, ¿cómo las has hecho, a qué te has afrontado y qué recomendación le das a la audiencia? Uy, qué bueno que me preguntas eso porque de verdad que para mí soltarme a dar una plática, el tan solo poder contar un testimonio, porque yo tuve mi primer testimonio de salud, fue grandioso, fue con mi abuelo, y bueno, el tan solo contar ese testimonio, a mí me temblaban las piernas, me temblaba la voz, y yo pasé, tenía mucho miedo, tenía mucho, no sé si era tal vez porque inconscientemente sí me entraban los comentarios que me decían o yo misma no confiaba en mí, pero yo tenía muchísimo miedo, muchísimo, no les puedo decir cuánto, que yo no podía hablar nada, y bien lo dicen, no sé si los han escuchado, si no, me dice este, mi líder Marisol Espinosa Platino Principal, nos reímos mucho porque dice, bueno, antes no hablaba y ahora no la podemos callar de lo que quiere estar pasando, ¿no? Pues porque yo era muy tímida, de verdad, que yo les aseguro que yo tenía un pavor al pasar al frente, a mí mi voz se escuchaba, era lo único que me salía, ¿por qué? Porque no, era la misma confianza en mí, que no la tenía, era lo mismo que yo pensaba, bueno, eso, soy una chamaquita, van a decir, que esta niña, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿qué me va a venir a decir, hablar de negocios? ¿qué me va a venir a mí a decir, cómo mejorar mi salud, si apenas está estudiando, ¿no? entonces yo tenía ese grandísimo miedo, pero yo quiero contarte que a pesar de con el miedo que yo tenía, llegué a oro, bueno, llegué a plata, llegué a oro y estuve un momento en oro, sí duré más o menos como un año en oro, ¿por qué? Porque yo sé que tal vez no superaba ciertos miedos que tenía que superar para que el diamante llegara, yo sé que tal vez estaba muy cómoda con el cheque de oro, porque bien nos decían, cuando llegas a oro se te abre el panorama y dices, bueno, yo sé que hay algo más, empiezas a ganar buenos cheques, yo sabía que ganaba mejor que cualquiera de mis compañeros, yo sabía que ganaba más de lo que iba a ganar recién egresada, entonces, lamentablemente me quedé en la comodidad de oro por un año, cuando empieza la pandemia es ahí cuando digo, ¿qué estás haciendo? Tienes que soltarte, tienes que soltarte hacerlo y tomar las riendas de tu negocio, Daniela, ¿por qué? Porque cuando empezó la pandemia mi papá perdió su empleo, mi hermano perdió su empleo, mi cuñada perdió su empleo y bueno, dije yo, pues tengo que hacer algo para producir, tan siquiera para ya no ser una carga, ya estaba produciendo, estaba produciendo bien, pensaba yo, pero dije, bueno, si puedo producir más, si puedo hacer que personas tal vez están pasando la misma situación o están pasando una racha económica muy mala, que están teniendo que cerrar sus negocios, que están perdiendo su empleo, pues yo puedo llegar y ayudarlas y cambiar su vida, ¿por qué estoy siendo tan egoísta y me quedo únicamente yo con la información y me quedo únicamente yo aquí cómoda? fue ahí cuando dije yo, bueno, pues suéltate y recuerdo que la primera vez que me solté así solita, 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 fue por un Zoom que tuve que dije, bueno, pues lo tengo que hacer como salga, yo he escuchado que pues práctica tras práctica vas agarrando la experiencia, ¿no? entonces dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pero pues voy a lanzarme, ¿no? Empecé a hacerlo, después con el mismo equipo dije, si ya tengo conocimientos de salud, estoy estudiando nutrición, pues voy a hacer pláticas de salud, del producto, dije, voy a hacer Zooms, empecé a hacer Zooms de salud, empecé a soltarme más y poco a poco de verdad que no sé cómo fui agarrando un poco más de confianza en mí, fui soltando todos esos miedos que traía que como bien decía Frida, a veces nos consume el mismo miedo y no nos deja avanzar, entonces fui haciéndolo y es lo único que te puedo decir que es que yo los invito a todos que si pasan por miedo, que si pasan por falta de confianza en sí mismos, lo mismo pasé yo, pero la práctica, el empezar a hacerlo, el lanzarte a decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y lo voy a hacer como de lugar porque tengo que aprender y empiezo a hacerlo, empiezo a practicarlo, que de verdad así es como viene el resultado, así es como yo empecé a dar mis primeras pláticas con miedo y todo, pero dije, bueno, pues no me puede ganar el miedo, tengo que poder más yo que él, mis sueños son más grandes que ese miedo, mis ganas de ayudar a las personas, mis ganas de que las personas, de que el equipo crezca, es más grande que el miedo, entonces tengo que derrotarlo y tengo que hacerlo y así fue como me lancé a empezar a dar mis primeras pláticas. Bueno, me encanta porque aquí no existen coincidencias, todos son diocidencias, escuchar a Frida y escuchar a Daniela es como un, yo creo que para todos los que estamos escuchando es incentivarnos a ir por más, yo te agradezco muchísimo Daniela tus palabras el día de hoy, nos han dado una cátedra impresionante, pero antes de terminar me encantaría que nos dijeras cuál ha sido tu cheque más grande, ¿no? porque como joven ¿qué edad tienes ahorita Daniela? Tengo 22 años recién cumpliditos. Fíjate, 22 años y cuánto ha sido tu cheque más grande que reciba en Inmunotech? Bueno, mi cheque más grande ha sido de 72 mil pesos mexicanos que vienen siendo como 3 mil 600, poquito más de 3 mil 600 dólares. Imagínate un joven que pueda llegar a su familia con esto tan hermoso que nos compartiste acerca de los retos que se presentan, yo creo que sí podemos ser factor de cambio y es algo que yo veo en los jóvenes, o sea, todos los jóvenes están ávidos de seguir un algo que les permita ser factor de cambio, el compromiso de los jóvenes es bien grande, no creamos que esa idea de que no, están perdidos, no tienen idea de qué es lo que quieren hacer, si alguien les muestra un camino, claro que van a permitir que eso fluya y así que vean estos dos testimonios, Daniela, muchísimas gracias, gracias por compartirnos el día de hoy esta fabulosa, fabulosa historia.